Hola, soy Santiago Botas de la empresa Sin Aves, expertos en ahuyentamiento profesional y control de palomas y otras aves plaga. Estoy acá en una sucursal del Poder Judicial de la Nación. Este es el lugar donde se hacen los remates judiciales, en Llan Lloré y Avenida Corrientes, Ciudad de Buenos Aires. Quiero mostrarles un trabajo que se hizo hace aproximadamente dos meses y voy a acompañar con fotos que se tomaron el día en que se estaba haciendo el trabajo para mostrar la diferencia entre la cantidad de palomas que había en ese momento y la cantidad de palomas que es prácticamente nula que hay en este momento. Las palomas en este lugar estaban posándose en la cornisa más grande y en las más pequeñas y ensuciaban todo el frente del edificio. También había palomas anidando sobre la marquesina de la puerta de ingreso y bueno, en este momento ya casi no quedan palomas. Además, prácticamente, si es que hay alguna paloma, es una paloma ocasional que no se posa ni está atraída por el lugar y las palomas que en el momento de la instalación se posaban sobre los cables y ensuciaban las veredas ya se han retirado. Así que, bueno, voy a dejarlos con unas tomas para que vean en qué consistió el trabajo. Este es el frente del edificio. Acá voy a hacer un poco de zoom para que vean el trabajo de colocación de red que se hizo sobre la marquesina. La red es prácticamente invisible. Voy a acompañar con unas fotografías para que ustedes puedan ver que realmente hay una red. Apenas se llegan a verse las sogas y unos pinches que están sobre la ventana. Más arriba y ahí ya se puede apreciar un poco más a pesar de que se utilizó una red de polietileno que es casi invisible. Sobre esa cornisa se colocó una red y cubriendo que ahí apenas lo llega a tomar la cámara se colocó entonces una red de aproximadamente 3 metros de altura cubriendo desde la parte superior del muro hasta esa cornisa pequeña que se ve en la parte inferior de la imagen. Este trabajo se hizo desde este extremo del edificio en donde empieza la edificación hasta todo esto que se está viendo acá finalizando cerca de la mitad de la edificación porque a partir de este lugar ya pertenece a otra dependencia del mismo Poder Judicial. Esta es la entrada principal en donde se lee que esto es una dependencia del Poder Judicial de la Nación. El escudo de la República Argentina y bueno, como les dije voy a acompañar para que vean en imágenes anteriores a este trabajo como estos cables que son cables de televisión estaban llenos de palomas había cerca de un centenar de palomas y ahora no hay ninguna. Voy a aprovechar para hacer un zoom que ahora estoy viendo que el sol está dando sobre el escudo nacional y apenas se llega a ver la red transparente que se colocó esta red se extiende desde el frente superior de la marquesina hasta la parte inferior de estas ventanas de manera que forma un ángulo de unos 30 grados e impide el posado y el anidado de las aves. Bueno, entonces con esta información lo dejo y para resolver su problema de aves en su empresa, en su institución, en su comercio, en su industria ingrese a www.sinaves.com.ar y comuníquese con nosotros soy Santiago Botas experto en control de aves de Grupo Botix y espero su comunicación para resolver su problema de plaga de pájaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!